Día a Día, alimentándonos de la Palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Salme, aliméntame, sálame, acompáñame. 6 de febrero, San Pablo, Miki y compañeros mártires. Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 53 al 56. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. Dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caceríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Aunque normalmente me gusta hacer un comentario al Evangelio que nos ofrece la liturgia del día, hoy no resisto la tentación de comentar y sugerir la reflexión sobre esa bella página con la que inicia el Génesis y que se nos propone hoy como primera lectura. Son los inicios de la Biblia y son los inicios de un diálogo entre Dios y el hombre. El hombre busca dar respuestas a sus más profundas inquietudes. Y a todas estas preguntas básicas e importantes les da respuesta con las categorías que tiene en su momento. Hay quienes se burlan del libro del Génesis porque lo han querido tomar como un libro científico, cuando lo que nos ofrece son respuestas más profundas y con sentido religioso. Los primeros versículos van presentando la creación del mundo muy semejante a la forma en que el hombre construye una casa. Primero los cimientos, después las paredes, finalmente los adornos. Y después de todo aparece el inquilino que la va a habitar. Así nos narran los primeros versículos la creación y resaltan que Dios es el creador de todo, que su palabra lo ha formado. No pretende de ninguna manera decirnos que se hizo en siete días, ni forma de contar los días habría, puesto que todavía no hay sol. No pretende negar las teorías de evoluciones y de transformaciones cósmicas. Resalta el poder de un Dios que es creador y que ha formado de manera maravillosa el universo, que lo ha entregado a la responsabilidad y al cuidado del hombre. Nuestra respuesta hoy debe ser de gran reverencia a este creador, de un gracias profundo y de un compromiso de cuidar la madre naturaleza que nos ha dado, como nos pide el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Nos hace conciencia de cómo el hombre está destruyendo este bello regalo de Dios y cómo cada día encontramos nuevos desastres. La naturaleza pide a gritos que construyamos en paz, que la respetemos y la cuidemos. Contemplemos hoy toda la creación, miremos las maravillas y agradezcamos al Señor. Pero también seamos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos en preservar, cuidar y hacer crecer todos los regalos que el Señor, buen Dios, nos ha dado. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Flor y canto Santa María Reina de la Paz